Bien, entonces vamos a ver nosotros, a retomar un poquito el ejercicio que tenemos de herencia. Este ejercicio que se quedó de tarea para el próximo viernes, en donde ustedes van a hacer la simulación de un encuentro entre dos equipos de fútbol. ¿Ok? Para ello, les voy a mostrar primero una librería de Java que es muy útil, que nos va a permitir hacer muchas operaciones importantes, no sólo para esto de generar números aleatorios, sino que tiene muchísimas funciones adicionales. Math es una librería que ya está incluida en las librerías base de Java y les ofrece, pues, entre muchas otras, créanme que hay más, funciones matemáticas para hacer cálculos que normalmente se necesitan, pues, en muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, vean, aquí están algunos de los más importantes, como es el valor absoluto, el arco tangente, seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, potencia, ya el redondeo, por ejemplo, el random, que es el que nosotros vamos a usar ahora, también está este flor que hace un redondeo al entero menor, y el sail, que es como el techo, hace un redondeo al entero mayor, ¿ok? Bien, aquí nosotros vamos a ver este método random, cómo lo podemos incorporar en la parte que nos interesa, que es la de generar, pues, un comportamiento ahí más o menos aleatorio de los jugadores. Yo lo voy a hacer muy simple, pero ustedes lo podrían hacer bastante más interesante, sobre todo porque conocen mucho de las posiciones, ¿no? Pero bueno, aquí vean, vamos a ver estos ejemplos en los que vamos a hacer la generación. Esto que está aquí es sólo para generar 10 números, ¿sí? Aquí no es que los números o los valores vayan a ser estos, esto es para hacer una repetición de varios números aleatorios. Sí cabe mencionar que el tipo de generación aleatoria que está incluida en esta librería de EMAT se llama pseudoaleatoria, es decir, que no hay un... o sea, es que hay un... como es un programa que tiene... es un algoritmo, ¿no? Que tiene una semilla, que tiene condición de paro, etcétera. Entonces no es considerado aleatorio completamente, ¿no? El aleatorio completamente tendría que tener un fenómeno físico involucrado, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a usar este que de todas formas a nosotros nos va a servir. Es importante señalar que los valores que genera este método están entre el 0 y el 1 y que el tipo de datos que me devuelve el método random es doble, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden estar generando números de gran longitud, de una gran cantidad de... pues de dígitos, ¿no? Y de decimales. Entonces aquí vemos cómo se usa random, este es un método estático. Entonces nosotros lo vamos a llamar en cualquier parte que necesitemos usando la librería mat.random, ¿ok? Aquí como ven, este llamado es muy sencillo porque solamente estamos diciendo que un número va a ser igual a mat.random, o lo que me genere, ¿sí? Entonces lo que genere va a estar entre el 0 y el 1, literalmente, ¿no? Las otras formas que a veces nosotros necesitamos manejar es números aleatorios dentro de un rango específico. Vean, aquí voy a poner este rango que es 15 y 20, ¿sí? Y están estas variables de max, es el 20 y min es el 15. Entonces aquí vean cómo se hace esta generación nuevamente de 10 números aleatorios entre el 0 y el 10. Entonces nosotros vamos a usar la función random de la librería mat, por... Y aquí ya va a venir un valor que es el máximo menos el mínimo. El máximo menos el mínimo nos da 5, o sea son 20 menos 15, ¿sí? Esto se va a multiplicar por max random más el mínimo, que nuevamente es 15. Literalmente aquí hagan de cuenta que están multiplicando por 20, completito, ¿ok? El detalle es que va a suceder exactamente lo mismo que pasa con el primer ejemplo, que ustedes van a tener valores entre el 0 y el 1, pero nunca van a tener valores en el 1, ¿sí? O sea, para tener el 1 habría que considerar un punto más, o sea, tener un valor adicional. Yo no considero que sea necesario para el tipo de ejemplo que vamos a hacer, estar obligando a que haya un valor superior que se tenga que alcanzar, ¿no? Eso igual se puede hacer simplemente poniendo el valor máximo en 21 y con eso se logra, ¿no? En el otro ejemplo un poquito más sencillo para establecer un rango entre 0 y 10, vamos a tener este número es igual a max random por 10, ¿ok? En este por 10 básicamente es que lo que sea que salga se va a multiplicar por 10, de tal manera pues que también van a estar generando valores, pero entre el 0 y el 10. Y nuevamente, sin que nunca, nunca sea el 10 el valor resultante. Si a ustedes les interesa que aparezca el 10, entonces tendrían que poner el 11 o sumar el resultado más 1, ¿ok? Bien, vamos a ver esto para nuestro ejercicio de la simulación de fútbol, ¿ok? Permítanme. Y...